Vamos, llegaron aquí de primeritos. ¿Cómo están? Os invito a que se sienten acá conmigo. Sí, sí, sí. Si quieres te sientas por acá. Perfecto. Bueno, vamos a empezar esta conferencia nuevamente retomando el contexto de lo que va. Estos son influencias latinas digitales, donde vamos a compartir con ustedes el contenido que tienen ellos, que además es espectacular. Para compartir con nosotros cómo ellos han sabido manejar sus carreras en este cambio de paradigma que estamos viviendo con todo lo que son los medios digitales. Foque, bienvenido. Gracias, un saludo a todos los presentes. Gracias, Premio G por la oportunidad. Sabemos que eres productor musical. Además de ser productor musical, él es conductor de radio, estratega digital. Estuvo cantando en alguna época. Es como que has vivido un montón de etapas en los medios y conjugando los medios con la música. Así es. Ha sido un camino bien largo. Bienvenida, Luisa. Bienvenida, Luisa Fernández. Un aplauso también para ella que viene llegando. Como te decía, ha sido un camino muy largo. Y en el aprendizaje uno va buscando y puliendo los talentos donde uno entiende que cabe y uno puede explotar. Eso fue lo que sucedió en mi caso. Que inicié así, forzando como cantante en Oriente. Ahorita te enseño. Qué malo, mano. Entonces también tenía esa pasión por la computación y fui mezclando todo eso. Ha sido usuario de un portal que se llama remolacha.net. Que da la noticia de una manera instantánea, con su estilo. Y tuve mucha influencia de Remo. Siempre lo he dicho. Y así fue que pude conjugar todo eso. Y comencé con lo que es a los foquemusic.net. Que fue el primer portal en República Dominicana donde las personas, los usuarios, no solamente descargaban música y veían videos musicales. Que eso sucedía antes. Antes de la llegada del WordPress. Ok. Y ahí fue que entonces yo le di como el lado informativo al mundo urbano. Ese toque de la farándula y todo eso. Y fue lo que hizo explotar el sitio de los foquemusic.net. Para luego nosotros pasar a la radio con un programa con un contenido muy diferente. Lo que es a los foquemusic.net. Porque antes de los foquemusic.net. Los programas de música urbana solamente se limitaban a poner música y eso. Ok. A dar algunos datos de canción y cositas. Presentar la canción con su nombre, la fecha. Y a los foquemusic.net. A los foquemusic.net. A los foquemusic.net. Lo que hizo fue como una tribuna de análisis. Y eso fue lo que rompió. Es como un programa de política. Pero de música. Pero de música. Cada quien con su pensamiento propio de los temas. Y ustedes en este programa hacen su crítica frontal, sea cual sea. Bueno, el programa, un ejemplo. Iniciamos Melvin de León, que era el máster, el conductor. El doctor Nastra, Vincent Calmona. Inició también DJ Topo, un personaje muy conocido. El líder, sí. Él es líder. Y el líder. Y también inicié yo, nosotros. Entonces, lo que sucedía era que por temporada la discusión era tan acalorada que se retiró todo por un tiempo del programa. Se fue. Dijo, bueno, hasta aquí llegué porque esto es una pelea. Rompía celulares y todo y el hombre se fue. Después de un tiempo también peleé con el doctor Nastra en el programa muy, por un meme. Porque nos daba mucho acuerdo al programa y subí un meme. Y el hombre también se fue del programa. Duró como tres meses. Después hablábamos todito. Mira, somos gente ya con cierta edad y eso. Y el programa ahora está en su momento top porque nos unimos de nuevo ahora con más experiencia. Cada quien con plataformas separadas. Pero que trabajan a favor del show. Buenísimo. Nosotros vamos a seguir adentrando con cada uno de los temas que manejan. Pero también quiero darle la introducción a Noriel. Que me llama mucho la atención lo que decía Foque. Que han tenido discusiones quizás por memes y por contenidos que se comparten en plataformas digitales. Y yo quiero saber si en algún momento tuviste una dificultad a través de tu red social. Que Instagram es como la más potente que manejas ahora. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Yo creo que las redes sociales, hoy en día en las redes sociales tú te encuentras productores, políticos, de todo. Hoy en día todos saben hasta más que el artista a veces, ¿me entiendes? Pero gracias a esa plataforma es que, por lo menos en mi caso, de la música y del de Foque también y el de ella. En diferentes contenidos que subimos, pero es lo mismo. Si no fuera por esa plataforma no tuviéramos el ascenso tan rápido que hemos tenido, ¿me entiendes? Entonces, ahí tú subes cualquier preview de cualquier canción y ellos te dicen si está buena, si está mala, si la quieren apoyar, si no la quieren apoyar de antemano. Ya lo sabes. ¿Me entiendes? Claro, porque ellos son, ellos están más pendientes de las redes que uno mismo. Claro, justo conversábamos antes de que empezara la conferencia, que ahora los seguidores se han transformado en una especie de productor y de demandante de contenido. Que fue en un evento, en lo que le ocurrió a Anoriel, con un preview de una canción que me contabas que quizás no estabas tan seguro de lanzarla. Sí, no, porque para los que no saben, pues yo normalmente canto trap, que es algo como que explícito, tiene muchas controversias, muchos tabus, por decirlo así. Y un día decidí hacer una canción romántica, pero no estaba tan seguro porque es algo totalmente diferente a lo que hago. Entonces, a mí me gustaba, pero no sé cómo la gente iba a racionar porque nunca más he escuchado así. Nosotros decimos, vamos a subir un preview a ver qué pasa, a ver si les gusta, a ver qué piensan. Y el preview se volvió viral. O sea, ni yo mismo me esperaba esa reacción. Ay, Anoriel tiene su corazoncito también. Claro, claro. Que lo comparten por las redes sociales. Se volvió viral. Decidimos hacer la canción. Y hoy en día la canción tiene más de 300 millones de visitas en YouTube y en las plataformas. Que son cosas, son herramientas que quizás un artista antes no tenía. Antes quizás tú sacabas una canción, por decirlo así, a ciega. Y era suerte y verdad. Ver si le gusta o no le gusta. Ya salió, ya hiciste la inversión, ya hiciste lo que hiciste. No tenías como esa oportunidad de medir. No teníamos esa oportunidad de poder medir antes la reacción del público. Las redes sociales son una herramienta que más que todo nos tienen bien cerca al público. Tanto al público como a los artistas. Yo he tenido temas también que subí o preview. Como por ejemplo un tema quizás con Prince Royce. Yo subí un preview de un verso y Prince Royce me escribió. Madre, eso tiene un coro. Mándame, lo quiero salir. Claro. ¿Me entiendes? Esto es otra cosa que permiten las plataformas digitales. Y es que hoy los artistas tienen como esta libre decisión de intentar colaborar con algún otro artista. Antes eran las disqueras. Había cosas que ya estaban pautadas. Sí, como mismo los fans están más cercanos a nosotros, nosotros también estamos más cercanos a otros artistas. Que es mucho más fácil que te vean por ahí. Hoy en día es más fácil que un Noriel grabe con un J Balvin. Claro. Porque si yo subo algo que se volvió viral, de seguro a él también le llega. ¿Me entiendes? ¿Y si le gustó? Claro, si le gustó. Él va por encima. Quizás hace cinco años teníamos que llamar a una disquera. Para que él vaya a llamar al manager, para que el manager le dijera. Para que entonces sí, para que virara para atrás. Y había muchos procesos que se perdían en ese camino. Ahora es todo más directo, más rápido. Para mí eso es la bendición más grande que hemos tenido los de mi generación ahora mismo. Son las redes sociales. Bueno, y fíjate, con los músicos ocurre esto. Que ellos están utilizando las redes sociales y están medianamente como adaptando su contenido a esta nueva plataforma. Pero el surgimiento de toda esta tecnología permite nuevos espacios para nuevas profesiones. Como por ejemplo en el caso de Luisa, que fue al revés. O sea, primero empezaste como creadora de contenido y después te incursionaste en la música. Pero vamos a hablar primero de tu contenido. ¿Cómo inicia Luisa Fernanda en redes sociales? Bueno, buenos días. Ok, es que esta historia para mí es muy bonita porque cuando yo inicié como tal en las redes sociales, no tenía ni idea que era un youtuber, un instagramer. Y todo empezó por pasión. O sea, pasión, ah, no, quiero subir este video, así, tal cosa. Y con los días me empecé dando cuenta que realmente los que estaban pidiendo el contenido eran las personas. Entonces, cuando la gente me empezaba a seguir a mí en redes sociales, yo me metía a mi perfil y veía, ah, ok, me está siguiendo tal, peranita, ta, ta, ta. Me metía a su perfil y empezaba a ver todas sus fotos y me fijaba en los captions que ponían. Entonces, con base a esos captions, yo hacía mi contenido. Entonces, empecé a leer muy bien mi público y yo dije, ah, ok, esta niña está sintiendo esto. Voy a hacer un video relacionado a esta situación. Entonces, tanto así, o sea, me daba tanta creatividad que subía hasta tres o cuatro videos al día. Entonces, el proceso empezó así. Ya luego, no sé, llevaba yo como un año creando contenido. Cuando yo dije, no, esto no se puede quedar ahí porque las redes sociales día a día están avanzando más, salen cosas nuevas, ¿cómo se dice esto? Aplicaciones nuevas para usar con las redes sociales. Ok, actualizaciones. Actualizaciones, exacto. Entonces, me fui a Los Ángeles y empecé como a estudiar un poco más las redes sociales. Y me di cuenta de algo que es muy cierto. Por ejemplo, en las redes sociales algo se vuelve viral y se vuelve viral solo una semana. Hay personas que pueden ser completamente virales en redes sociales una sola semana. Y a la semana siguiente ya todo el mundo se le olvidó. Entonces, ¿qué hacer para mantener eso? Claro, justo ahí se genera algo que se llama FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es como no estar en el momento adecuado o de repente llegar a un pico y saber ahora qué hacemos para que este pico no baje, ¿no? Entonces, en ese caso, Fokke, tú también manejas tu plataforma de Instagram con los artistas. ¿Cómo elaboras tú decir, bueno, sabes que vamos a publicarlo de esta manera, vamos a publicarlo a tal hora? Porque antes era por horas, cuando empezó el tema del contenido en Instagram, habían como ciertas horas en donde uno decía, bueno, a esta hora le va a ver más gente. Ahora, ¿cómo lo manejas? Yo tengo el formato de enlazar YouTube con Instagram. Un ejemplo, las entrevistas que hacemos en Alofoca Radio, nosotros colgamos en Instagram un pedazo, un corto de lo más interesante o que entendemos que la gente le interesa, y ahí enviamos a la gente para YouTube. Entonces, eso genera un doble tráfico. El de Instagram para YouTube, el caso de los temas virales, bueno, no sé en otros países, sé que hay mucha gente en muchos países, pero no creo que existan más personajes virales que en República Dominicana. ¿Ah, sí? Cuéntanos, porque... Yo pienso lo mismo que tú. Un ejemplo, me ha resultado mucho para los Fokke Radio, el show de radio y también para YouTube. Un ejemplo aquí, ¿qué te digo? Dime un caso viral, Medina, de los últimos tiempos, que yo llevaba allá. Dame nombre. No, 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 virales, virales. Viral, virales, de verdad. Ah, bueno, un ejemplo, el 14 de febrero... No, no, eso es otra historia. El 14 de febrero, un señor de pocos recursos económicos, le llevó flores, o sea, iba camino a su casa a llevarle flores y frutas a su esposa. Un señor en una motocicleta muy vieja, y el caso se hizo viral, porque el 14 de febrero ahora con las redes sociales, el Instagram, la ostenticidad es algo del día a día. Claro. Y vimos este gesto como tan bonito, tan humilde, y el señor contó que tenía más de 40 años con su esposa, y él le llevaba su flor y su frutica de San Valentín, y nosotros lo llevamos a la radio a ese señor. Ok. Y hubo un pico de audiencia tremendo, porque fue un tema muy viral del día, y la gente replicó mucho el video, y cuando, mira, vamos a entrevistar al señor el día de hoy, todo el mundo escuchó la emisora, y tiene como 300 mil videos en YouTube. Una entrevista como de media hora, el señor contó su historia, y dejó un bonito mensaje del amor y lo material, porque el señor es una familia muy humilde, y fue algo que nosotros tomamos de las redes sociales, que fue muy viral. El día de hoy nadie se acuerda del señor. Pero es bien interesante esto, porque justamente una de las cosas que más atrapa al público de las redes sociales son las cosas reales, ¿no? O sea, en el 2000, cuando empezaron los reality shows a llegar a Latinoamérica, como que la gente se enganchaba con ver realmente eso sin que esté tan producido, y eso pasa mucho en las redes sociales. Los seguidores te quieren ver realmente qué hace Noriel cuando se despierta, ¿no? O sea, qué hace en su vida, cómo es su familia, cómo es su ritmo. ¿Has logrado hacer eso y despegarte de ser un personaje en la pantalla? Es que en verdad yo trato de no ser un personaje, porque la realidad, por lo menos, cada cual tiene públicos distintos. En mi caso, lo más que le gusta a ellos es verme pelear quizá con mi pareja, o que me caiga de una bicicleta, qué sé yo, ¿me entiendes? Yo pienso que en mi caso, mientras más real yo sea con ellos, más les gusta. Esa es una pelea que yo tengo con mi camarógrafo todos los días. ¿Porque él quiere que...? No, porque él quiere hacer todo bien profesional, un editaje, una de... Y yo, no haga eso, olvídate de eso, eso no va a hacer nada. En mi caso, en mi caso, cada caso es distinto. Claro, pero en el caso de Lisa Fernández me gustaría saber qué pasa cuando uno está en su vida normal y quizás hay cosas que, bueno, que no son compartibles. Entonces, uno está creando una vida para mostrarla. Bueno, en mi caso, yo sí soy súper honesta. O sea, yo tengo mi vida, la que no publico y la que quiero publicar y quiero compartir. Es decir, por ejemplo, la vida que quiero compartir para interactuar con las personas que me están siguiendo es, bueno, no sé, pongo una historia y les digo, bueno, chicas, chicos, ¿qué ropa me pongo hoy? Ok. La de color amarillo, azul, en fin. Y intentar que siempre ellos estén interactuando conmigo, no sé, ¿será que voy al gimnasio? Sí, no. Pues, claro. Cosas así. Pero realmente para mí ya es, o sea, se me ha hecho un poco más sencillo como diferenciar esas dos cosas porque, por ejemplo, muchas personas creerán, no, Luisa, lo compartes, que los youtubers, los instagramers, todo lo comparten en redes. Y no. En mi caso, por ejemplo, respeto mucho los espacios con mi familia. Yo todo el tiempo no me estoy tomando fotos ni con mi mamá ni con mi hermana porque respeto mucho esa parte de mi vida ahí. Y para mí es importante que simplemente cuando estoy compartiendo con ellas, dejo a un lado mis redes sociales. Claro. Entonces, así es como las he sabido llevar poco a poco. A veces no es fácil, pues, porque, ajá, obviamente en redes sociales todo es muy ya. Inmediato. Y el ahora. Pero así se va llevando. Bueno, le voy a volver a preguntar a ella y ahora vamos a ir así. Pero bueno. Quería saber, ya que hablabas de esto de que manejabas tu contenido, saber bien dividirlo. Bueno, cuando uno quiere empezar en redes sociales y buscas un asesor de branding que te dice, bueno, tienes que crearte un concepto. Tienes que crearte ese concepto y te dicen, bueno, si tú vas a ser influencer de maquillaje, solo maquillaje porque la gente te tiene que identificar con eso. ¿Eso realmente funciona o te ha, bueno, justamente en tu caso te ha funcionado como tener una variedad de contenido? Exacto. Si me preguntan a mí, yo diría que eso no funciona. Porque hoy en día las personas no siguen marcas, sino que siguen personas. O sea, porque se identifican con X o Y personaje. Entonces, yo diría que, ok, uno puede tener un estilo, un estilo que identifique a muchas personas, pero no dejar de ser persona en redes sociales. Porque se va a ver como, no sé, cuando algo se ve tan producido, de hecho, ahorita estaban hablando de eso, las personas de, o sea, no se sienten tan identificadas. Pero no sé, si tú subes una foto tomándote un café, oye, qué bien, yo también me tomo un café en la mañana y chévere. Entonces, yo pienso que la gente, las personas siguen personas con las que siguen. Claro. Bueno, justo Luis ha comentado algo que es bien interesante, que es lo de las marcas, ¿no? Hoy vemos que ya los grandes comerciales de televisión no están buscando modelos que nadie conoce y una cara que parezca una cara común, pero realmente no es una cara común. Con el trato con las marcas, con algunas de las que hayas trabajado, ¿cuál ha sido como esa experiencia que te ha parecido más orgánica? Más orgánica. Es que las marcas son complicadas. Sí. Las marcas, acuérdate que las marcas quieren, las marcas al final solo buscan algo, es vender el producto, ¿me entiendes? Claro. Obviamente, nosotros, para vernos mejor, y porque el público de nosotros, como ella dijo, mientras menos producido se vea, más ellos se sienten identificados. Y ahí entra el talento, por ejemplo, como el de ella, de tratar de hacer un tipo de promoción orgánicamente para que él se sienta como que ella entra. A Luisa le gusta, a mí me gusta también. O sea, porque en estos momentos, por ejemplo, por estas tenis, no sé, me las dieron para que me tirara fotos. No sirve de nada yo tirarme una foto y ponerle, ah, gracias, fulano, que me dio, o sea, la gente ya lo ve como que se las puso porque él le pagó para que se las pusiera. Ya eso, ya la gente como que no. Como que no es lo que funciona. Yo puedo decir algo con respecto. Por supuesto, adelante. Mira, yo pienso que ya las redes sociales y las personas están ya tan relacionadas en saber que, no sé, a un influencer le pagan por X o Y. A mí, en lo personal, ya no me parece invasivo poner gracias a X o Y marca, pero lo que hace la diferencia es que a esa persona que está aportando lo que sea que esté publicando, o sea, de verdad, sí le guste. En mi caso, yo nunca, no sé, publico algo que no me guste. O sea, si yo no me siento identificada con algo, no lo hago ni por el carajo, ni porque me paguen con la plata del mundo, porque es que no. Pero hoy en día es más fácil y las personas entienden más que tú estés promocionando algo. Claro, pero si te gusta, se nota. A eso es lo que me refiero. A eso no, total. A eso es lo que me refiero. Y eso se siente, o sea, es decir, tú lo portas y lo portas con personas. Ey, no, yo quiero los zapatos de Noriel. Claro, y además la gente está entendiendo que estas plataformas han generado espacios laborales y que eso es un trabajo. Antes, quizás no, antes veían que era como un pasatiempo y que lo hacías por diversión y estabas a la demanda de ellos. Ya saben que esa es tu vocación y lo que haces para ganarte la vida. Luisa hablaba de ser invasivos en redes sociales, de ser invasivos y, no sé, como repetitivos. O sea, esa necesidad de estar publicando todos los días, haciendo contenido siempre. ¿Cómo se maneja eso? Allá lo foco es para, le preguntaste al que le tenía que preguntar. Es un dolor de cabeza. Le preguntaste al que le tenía que preguntar. Yo tengo un formato de hacer cinco bloques de contenido para los foques radio show. También para la Instagram personal mío, que ese es como mi desestrés. Yo tengo unos grupos de WhatsApp, señores, que miren, ustedes no quieren tener a su esposo ahí. Saludos, Bianca. Es un peligro, ¿no? La música. Y tú sabes que quería tocar el tema de las marcas. Ok, adelante. Que hay algo bien interesante. Hay muchos colegas aquí, hay Val, famoso Backstage, por aquí está Telenor, Nova, en segundos. En República Dominicana hay un tema de las marcas y los medios de comunicación, que este mundo digital está haciendo algunos cambios bien interesantes a través de la monetización del contenido digital. Y es que aquí, yo, si, cuando inicié todos estos proyectos, todos estos medios, si hubiera dependido de marcas, yo no existiera. Porque pagan a 90 días. ¿Cuántos días, señores, la vaina? 120 días. O sea, tú tienes responsabilidades de empleomanía, de pagar espacio y todo eso, mensual, y los anuncios publicitarios, las marcas, te pagan a 120 días. ¿Cómo puede un medio mantenerse? Eso es problemático. Entonces, tuvimos la visión hace unos años de monetizar el contenido a nivel digital. Entonces, ya la plataforma como Google, Facebook, ellos son los que buscan los anuncios. Claro. Y ven el contenido que tú tienes y lo asocian al target del anuncio, del público. Entonces, es una tarea de la cual... Entonces, ahora todos esos amigos que mencioné anteriormente están aprovechando este nuevo modelo de negocio y están monetizando sus medios mediante la digitalización. A ver, y justo comentas eso de la monetización. Sabemos que eso no llega con los 100 views ni con los 1000 likes. Esa es una de las partes más complicadas de ser generador de contenido y que ese sea tu pilar económico actualmente, ¿no? Si es una fuente de trabajo. O sea, ¿cuál sería ese consejo, ese tip que nos podrías dar para cuando estás recién empezando? Bueno, las plataformas digitales son insaciables. Tú tienes que estar brindándole contenido. Y hacer mucho contenido. Y lo más importante es tratar de ser original. Y contenido interesante, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver. Tú sabes que hay algo, que hay una doble moral muy grande con las redes sociales. Y es que yo, en el caso personal y profesional, he entrevistado muchas figuras políticas, también que hacen obras sociales, ¿tú sabes las entrevistas que más visitas tienen? La de los homosexuales. Hablando de que cogen hombres, de que hacen esto en la cama y vaina, y entrevistas a esas cogen un millón de views. Y yo vengo y te entrevisto un premio Nobel de la PASO de química, 10 views. O sea, hay una doble moral, que también es un tema que sería muy interesante tocar. Un ejemplo, Luisa, si ya se ve, vamos a recoger basura en la playa, 100 mil views. En bikini, dos millones. Claro. Y ellos mismos, el mismo público es el que te pide y el que te critica, en el caso de que te encasillas en el solo bikini en la playa. Sí, entonces viven pidiendo contenido de calidad, contenido educativo, y cuando tú le brindas eso, W. Entonces, esta era digital. ¿Está mal educando al público o el público está mal educando a los productores? Diciendo, queremos ver esto y esto es lo que va a hacer que esto estalle. La red social más grande es Facebook en el mundo. Y yo he leído algunos artículos, están disponibles en Google, de inversores de Facebook, gente que patrocinó Facebook, están en contra de Facebook y las redes sociales. ¿Por qué dicen que las redes sociales están predeterminando el pensamiento de los usuarios? Claro. Ya tú vienes predeterminado. Claro, dicen que es cierto, ¿no? Que las redes sociales... Son las que están dictando tu comportamiento, las redes sociales. Es algo que lamentablemente... es tema de debate, mucha gente a lo mejor piensa que no, que sí, pero es algo bien, bien, bien profundo. Yo siento que es un arma de doble filo. Sí, hay unos personajes que tú dices, ¿cómo tienen 600 mil seguidores? ¿Qué hace de especial? ¿Cuál es el talento? Claro. Además, ahí, con lo que dice Foke, quiero como rescatar el tema de la responsabilidad de lo que se dice en las redes sociales. Cuando eres una figura con millones de seguidores, como son los tres en este caso, tienes una responsabilidad porque sabes que eres un modelo a seguir y que esos millones de personas quizás van a repetir lo que tú estás diciendo. ¿En alguna oportunidad estuviste como con esa inquietud de decir, wow, esto quizás no es lo que hay que comunicar por acá? Es que ahí volvemos a lo mismo que dijo él. Tú subes algo, lo mismo que él dijo, tú dices, ok, yo soy un ejemplo a seguir, vamos a recoger basura, te comentan tres personas, tú pones otra cosa, como que ok, vamos a hacer un par y hoy todo el mundo, llega todo el mundo. ¿Me entiendes? Uno sabe que tiene la responsabilidad, pero es bien difícil cuando lo que el público te pide es otra cosa. Claro. Entonces, esa línea entre lo que tienes que hacer y lo que quiere el público. Es, es... Claro, empiezan a competir, como dice Luisa. Y justamente en tu caso hubo un cambio en tus redes sociales. Primero hiciste, no sé, un par de años, hiciste humor y después cambiaste este contenido. Ese cambio también fue fuerte a nivel de tu plataforma, de tus seguidores. Claro que sí, o sea, para mí fue súper fuerte, pero yo digo que si uno quiere evolucionar, uno no le puede tener miedo a los cambios. Entonces, o sea, yo realmente cuando decidí empezar a cambiar mi contenido, entonces, ok, yo hacía sketch, humor, luego lo convertí como los sketch, los empezamos a convertir como un poco más musicales. Yo tenía un poco como de temor de hacer ese tipo de contenido, pero yo siempre pienso que, ok, esto nuevo puede llamar a gente nueva y si la gente que ya está le gusta, bacano, si no, o sea, no me puedo, pues, rendir si de pronto no les gusta porque, a ver, yo digo que la clave del éxito, sea cual sea, es que tú hagas lo que a ti te gusta y lo que tú quieres proyectar y yo decía, o sea, si de pronto a la gente no les gusta no me puedo frustrar por esto, pero no, como lo que yo proyectaba era que me gustaba, que esto es lo que quiero, pues, la gente lo va aceptando. Al principio no es fácil, obviamente, uno recibe X o Y comentarios de todo tipo, pero cuando yo inicié en redes sociales también recibía los mismos comentarios y peor y ya luego la gente los empezó a aceptar. yo digo que simplemente es un tema de que tú aceptes y luego los demás ya. Es igual como con la familia, si uno va y renuncia a su trabajo, la familia te va a decir, pero ¿por qué renuncia a usted? Eso sí, exactamente. El tema de las críticas, Noriel, ¿has sentido en algún momento ganas de, sabes qué, no quiero estar más en esta plataforma o no quiero estar de esta manera, no quiero dar tanta apertura a que me vean y me critiquen de esta forma y cómo se supera ese momento? Yo creo que todos pasamos eso al principio porque es que gracias a las redes sociales nosotros estamos expuestos a todo, o sea, cualquiera te puede opinar, tú puedes hacer todo perfecto y a aquel no le gustaron las tenis, diantre, hablaste bien pero qué tenis tan fea, o sea, yo pienso, ya yo lo pienso como que si no te critican no lo estás haciendo bien, ¿me entiendes? porque es que ya, tienes que hablar de alguna manera. Si te pusieron todo lindo, algo hiciste mal. ¿Cree en el dicho que dice que no existe publicidad mala? No. Yo sí creo en ese dicho, o sea, realmente. O sea, no existe, todo lo que, no importa qué pase, el promo es buena, ¿me entiendes? Obviamente, tú vas a coger cómo manejarlo, para dónde, hacia dónde llevar la situación, pero no existe publicidad mala. Exacto, yo digo que si de pronto, no sé, algo se vuelve mal, o sea, no sé, una noticia mala, X o Y, la mejor forma de uno como no enfocarse en eso malo es, oye, seguir trabajando como ibas y ya y no pasa nada, porque si de pronto uno ya se empieza a enfocar en que mira esta publicidad mala y eso y empieza como a ser más relevante el tema, pues se vuelve peor. Si tú mismo le das el énfasis, te guayaste, como dicen. Claro, como que tratar de seguir adelante, porque además el público se renueva, ¿no? Yo considero que las redes son contenido nuevo constantemente, quizás en un mes, por más grave que parezca, quizás es como él estaba diciendo el caso del señor. Claro, desaparezca. Súper, desaparece, porque es que hay tantas, como mismo tú subes muchas cosas todos los días, la sube ella, la sube él, cuando aparezca otro que se cayó de la bicicleta, allá se echó a vuelo otro, ¿entiendes? Las redes siguen, las redes están en constante contenido nuevo, en constante renovación, exacto. Focke, tú conjugas dos plataformas bien interesantes y para mí hay un tema generacional acá, ¿por qué? Porque la radio comúnmente era consumida por una generación de una manera como de una forma en el auto, en el carro, en la casa y ahora haces radio digital y haces redes sociales y estás como uniendo dos generaciones a partir de los medios de comunicación. Eso surge luego de la llegada del móvil, del celular. Yo estuve en París en una conferencia de Microsoft en el año 2009 y ahí hablaban del futuro, de las aplicaciones, ahí fue que creé la aplicación de alofoque Music.net que creo que es la única página de música con una aplicación para celulares. Tenemos como un millón y pico de descargas de la aplicación y resulta que se tuvo que digitalizar la radio en el sentido de la multimedia del video por los celulares. Porque un ejemplo cuando se estrenaba un video musical Noriel hace unos años las personas tenían que esperar llegar a la casa o a la universidad o al trabajo para ver ese video. Pero ahora ya tu camino para la escuela o en el bus o donde sea ya con tu teléfono móvil ya tú puedes abrir YouTube y disfrutar un video que salió hace 10 minutos. O sea eso está pasando también con la televisión que los programas de televisión un ejemplo un programa que se transmita un domingo de 8 a 9 de la noche ya a las 9 y un minuto ya está en YouTube. Claro. O sea ellos están digitalizando los medios tradicionales. Va a haber una convivencia entre lo digital y entre lo tradicional y aquí se ha debatido un ejemplo de que la desaparición de la televisión eso no va a ser así. No va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Esperamos muchos aquí esperamos que eso no pase. No, no, no. Va a haber una convivencia una sana convivencia entre ambos entre la televisión e internet entre la radio e internet. Un ejemplo mira como Netflix claro ha roto los esquemas con el contenido mira como Walt Disney ya se lleva su contenido hace su plataforma de streaming y mucha gente dice bueno Hollywood está feo se jodió el cine y no mira como Avengers viene a ser una película super taquillera y el cine bueno lo digital se ha llevado al cine a crearte nuevas experiencias claro antes tú ibas al cine y te sentabas y a comer palomita y cosita el refresco ahora te dan la experiencia del 4D que te moja si la película tiene agua tú si es fuego tú sientes el fuego en el cuerpo como multisensorial si es obligatorio eso fue lo digital que llevó al cine a hacer eso y hay un ejemplo aquí el cine Caribbean Cinema te brinda la oportunidad de tener un menú ahí y tú cenas ah una maravilla si una maravilla y eso ha hecho eso fue Netflix que lo hizo claro que se actualizaran ellos y dieran una experiencia como si tú estuvieras en tu casa distinta claro que se renovaran totalmente ahora voy a hacerle una última pregunta a Luisa y empezamos con preguntas de ustedes para nuestros conferencistas Luisa empezaste a cantar y empezaste a conjugar tu música con tu contenido digital ¿cómo fue esta transformación? bueno yo pienso que todavía estoy en esta transformación porque realmente no es fácil pero es posible yo como les conté o sea hacía los sketch luego empecé a transformar los sketch en música y o sea sketch musicales y después de esto digo hey a ver yo ahorita estoy en clases de técnica vocal me estoy preparando porque yo pienso que se debe respetar como ese debido proceso de prepararte y uno de verdad si tiene no sé 80 años y tiene un sueño uno no debe dejar de estudiar entonces empecé con mis clases de técnica y dije bueno voy a poner en mi contenido covers entonces empecé a hacer covers de canciones y junto con mi equipo que es de Winning Team a las canciones les escribimos coversos o sea como nuevos nueva letra como si fuera un remix inventado claro tuyo sí exacto entonces empecé como a sí a involucrar ese tipo de contenido y digamos que las canciones que ahorita he sacado no es como que ay bueno ya me lancé de cantante soy Bey Jones mírenme aquí no sino que es como hey me identifique con esta canción la quiero publicar como también como en modo de crear contenido claro entonces ahorita lo que vengo haciendo es como viviendo ese debido proceso la música que estoy sacando ahorita es porque me encanta y me siento completamente como feliz e identificada con lo que estoy haciendo pero aún no he sacado un primer sencillo o sea la idea es sacar mi primer sencillo en dos meses ahí sí pues miremos a ver que sigue sucediendo excelente nosotros nos alegra mucho que ellos nos muestran esa experiencia que han tenido y esa libertad que les dan las plataformas digitales pero queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta que hacer a nuestras conferencias yo espero que sí porque son como que están aquí para eso así que a ver no sé si Mónica está por allá con el micrófono para acercarlo a quien tenga alguna pregunta por acá ya están acercando el micrófono de Telenor de Telenor tú tengas es la que te va a consumir eso que tú estás tratando de vender no solamente es decir bueno este es el comportamiento de la persona es que esta sociedad está convertida de esa forma y la pregunta era sobre eso sobre los medios digitales que a lo mejor que decía como se cambian los medios tradicionales a lo digital y la radio ahora mismo está en un repunte ustedes creen que ustedes son los principales pioneros de hacer que el contenido que esté en la radio se grabe en diferido y llegue a muchísimas más personas gracias yo lo dije en una entrevista en divertido con Jochi ese formato de de grabar videos en la radio y colgarlos a YouTube fue de un programa que se llama El Golpe ¿El Golpe verdad? El mismo Golpe de Jochi Santos lo que pasó es que ellos colgaban el programa completo yo lo que hago es que corto el show lo subo por bloque con sus referidos títulos tú sabes llamativo en el show si tratamos de tener cada momento un momento top que es el que va a amarrar el público en YouTube los que iniciaron fueron ellos Jochi Santos y yo creo yo entiendo que nosotros fuimos que masificamos ese formato que ya utilizan muchos programas de radio que está bien porque cada programa cada periodista cada comunicador tiene su estilo y el público tiene mucha variedad y creo que una tendencia que va a seguir teniendo popularidad y creciendo en República Dominicana y también fuera de redes ¿alguien más? a ver por acá ustedes son grandes influenciadores pero mucho del contenido que ustedes hacen es como manera de entretenimiento ya en lo particular ¿en algún momento nunca han tomado en cuenta las consecuencias que pueden tener sus acciones a través de las redes sociales? en mi caso sí claro pues porque sea lo que sea uno a veces no se podrá como tener determinado que quiere publicar y de repente eso que publicas o sea no fue lo que tú esperabas yo digo que en esos casos pues lo que toca hacer es como ok aprendí de esto no sé si se requiere de pedir alguna disculpa se pide una disculpa si no pues simplemente es ok por este lado no puedo seguir yéndome porque mira lo que pasa entonces sí o sea yo pienso que eso de hecho es como una lucha constante de todos los días yo creo que actualmente no existe todavía como profesionalizarse académicamente para ser creador de contenido y eso es una cosa que va a ocurrir en algún momento ¿no? sí yo entiendo que si podemos mezclar el entretenimiento con un poco de educación y de compromiso social sería algo favorable para personalidades como nosotros y las que vienen subiendo que son muchas un ejemplo cuando las redes sociales son buenas en cierto sentido no todo está perdido en el sentido de que aquí nos unimos en una causa un ejemplo de la República Dominicana la boda del pueblo hubo una foto viral de un jovencito humilde con una niña humilde y se hizo una boda señores ni la princesa Diana en Inglaterra y eso fue el pueblo que se unió en torno a celebrarle la boda de esa pareja y también un ejemplo la sielva del pueblo que fue una iniciativa de Bolívar Valera Bolí una señora con cinco hijos creo no sé cuántos y la señora cristiana viuda y ella rentaba un carrito para ella taxear y gracias a las redes sociales nos unimos todos la iniciativa de Bolí y en 24 horas reunimos como 22 mil dólares y entonces el dinero de esa iniciativa se le compró un carro a la señora y se le arregló su casa o sea si se puede mezclar todo eso entretener y también dar un poco y concientizar y unirnos creo que sí que se pueden hacer muchas cosas buenas tenemos otra pregunta por acá allá qué tal cómo están buenos días para todos Carloncho de América Televisión Radio Moda te mueve de Perú precisamente estaba hablando de los influenciadores y en realidad es un tema súper amplio que nos podríamos pasar hasta el día lunes al día de la entrega de los premios hit y mucho más pero hay algo que me llamó la atención acerca de los límites qué se podía poner y qué se podía colocar o no y dependiendo el perfil de cada artista la pregunta sería la siguiente en todo caso ya que hablamos de los límites hay gente que sobrepasa estos límites hay algunos que les va mal porque son censurados y hay otros a pesar de romper los límites y los paradigmas de lo que se puede poner tienen más éxito ¿no? colocar una foto desnudo ser controversial de repente eso le funciona ¿qué es realmente lo que funciona o no? o ¿cuáles serían estos límites? gracias no, yo pienso que eso es relativo obviamente cada uno de nosotros tiene un público bien distinto cada uno de nosotros vive en un país distinto las culturas son distintas quizá lo foco que sube qué sé yo quizá lo foco que sube en cualquier disparate que los dominicanos son muy jocosos y me incluyo yo soy mitad dominicano y todos nosotros nos vamos a echar a reír pero si lo sube ella en Colombia son más seriecitos son más ¿me entiendes? la van a coger y la van a dar contra el piso claro yo creo que obviamente por ejemplo la música yo hago trap ya mi público sabe que yo hago trap y me sigue porque le gusta eso pero si ella la que canta cuatro babies hasta luego hasta ahí porque ya su público su cultura está acostumbrado a lo que es ella y dependiendo un ejemplo si hay un video viral de una persona golpeando a una persona indigente algo así es como tú lo coloques si en el cacho tú lo colocas como burla creo que es algo que no puede ser así si lo haces como una denuncia si es algo positivo aunque tú estás colgando un contenido de una persona dándole un indigente aquí se han hecho muchos temas mediáticos con eso hubo un caso un ejemplo de Emily Peguero se llama ¿verdad? sí, Mehdi venida Emily Peguero una joven muy humilde de un campo de aquí de República Dominicana que 15 años señores embarazada ella estaba tenía una relación con un joven pudiente de esa área de República Dominicana y la querían hacer abortar la joven la asesinaron y si no si no hubiera sido por las redes sociales ese caso se quede impune porque había dinero político había dinero y había poder político y las redes sociales hicieron una presión tan grande que el caso se esclareció y las personas están haciendo su tiempo en prisión o sea depende como uno maneje y mande el contenido el caption yo creo que es lo más importante en el contenido pues tú puedes colgarlo pero lo que tú como tú quieras transmitir la publicación es donde está la responsabilidad no sería entonces el fondo sino la forma obligatoriamente última pregunta Maciel Geraldino Grupo de Medios EVE una pregunta ¿a qué se dedicaba cada uno de ustedes antes de iniciar en las redes sociales y en qué momento bueno dos preguntas y en qué momento dijeron bueno yo voy a dejar de hacer de hacer mi profesión y dedicarme a esto que me va a dejar más dinero y quizás voy a crecer más rápido bueno yo como inicié tan niña o sea yo que 13 años o sea crecí con esto pero yo digamos en mi caso ok listo las redes sociales empezaron a tener viralidad mi contenido todo pero yo no dejé de prepararme o sea yo estudié comunicación social y periodismo y dije o sea yo quiero terminar mi carrera pues porque bueno mis papás también me la tienen al borde y pero también hey quiero aprender entonces intenté combinar las dos cosas digamos que en cuanto a mi profesión yo amo todo el tema audiovisual o sea a mí me encanta grabar me encanta editar y me encanta crear el contenido o sea estar detrás de pero también me gusta comunicar y ser yo entonces para mí fue mezclar estos dos mundos o sea como puedo mezclar las redes sociales con mi profesión y ver qué pasa ahí entonces yo digo que eso ha sido como mi camino bueno pues yo antes de las redes sociales o antes de la música yo he hecho de todo en esta vida mesero vale parking desde todo lo que tú te puedes imaginar la vacarro de todo yo he sido obviamente cuando se me dio la oportunidad de empezar mi carrera musical como tal yo hago música desde los 14 años tengo 24 pero obviamente la carrera de un artista 24 24 super chiquito la carrera de un artista básicamente empieza como quien dice como dicen por ahí desde que da el primer palo me entiende antes de dar el primer palo yo he hecho de todo en esta vida ya gracias a dios después que que logramos empezar a ascender en la música pues ahí llegaron las redes sociales con la música pues en el momento que nosotros salimos era como que estaba empezando la vuelta de la red exacto todavía no era que las redes son las redes y punto me entiende yo trabajaba en una heladería en Petrus en el Conde y uno no por lo menos en el caso me di que yo voy a joder con redes sociales con radio eso fue surgiendo creo que pocas personas tienen esa determinación de que voy a ser youtuber voy a ser instagram creo que eso viene ya con el paso de los años del tiempo de irte moldeando lo que tú quieres en la vida a lo mejor ahora sí como ya una profesión establecida tú ser youtuber ser instagramer pero eso tiene un alto costo porque para tú destacarte entre tantas opciones y personas hay que hacer algo diferente hay mucha gente que al final rozan en los ridículos para esto bueno muchísimas gracias a todos ustedes por participar tenemos por allá una última ya estamos listo bueno muchísimas gracias a todos los que preguntaron a todos ustedes por compartir con nosotros esta conferencia la verdad es que es una muy linda forma de empezar las conferencias educativas de premio GIT así que les pido un fuerte aplauso para nuestros primeros conferencistas y ya en unos minutitos comenzamos la siguiente muchas gracias gracias excelente 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 agarrazo el micrófono claro aquí le entregó esta foto va con el par de ahí con el par de ahí posa 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 con el par de ahí Gracias.